Tenemos aquí las zapatas de un polo, pero ¿por qué las tenemos aquí sobre la mesa? Pues mirad, el cliente se quejaba de que a veces se le quedaba el freno de mano un poco duro, pero una de las veces se quedó duro y no se quitaba el freno de mano. Se quedaba ni para arriba ni para abajo y no se quitaba. Llamó a la grúa, llegó el de la grúa y en vez de montarlo en la grúa, lo que hizo fue, esto que está, freno mano cogido, no se preocupe usted que esto lo saco yo. Y empezó a darle con el coche, darle con el coche, darle con el coche, dice que sonó clac fuerte. Y ahora no tenía freno de mano, pero se quedó clac fuerte y se quedó suelto. Mirad lo que os quiero enseñar aquí. Esto es una zapata, obviamente, está cristalizada, no está bien, no se ve bien, pero está entera. Y aquí tenemos una de las zapatas, la del lado izquierdo, que mirad los trozos que le faltan. Aquí le falta uno, como podéis ver. Mirad, voy a coger una que sea igual, esta. Estas dos son iguales y como podéis ver, le falta aquí un cacho y aquí otro cacho. Esto salió en tres partes, una, dos y esta tres. Y lo que está ahí puesto, ¿qué pasa? Que eso se queda doblado, choca con el tambor y ya no nos deja accionar el freno de mano ni nada de nada de nada. Solución, esto se repara, no hace falta sustituir la zapata. Muchas personas ponen kit de zapata y no es necesario. Cambiando bombines, líquido de freno, para hacer una buena reparación, torneando tambores y poniendo los ferodos de la zapata, se queda como nuevo y otra vez otros 15 años sin dar ruido.